De tanto no haberte visto Soy con el alma vacía Soy con el alma vacía De tanto no haberte visto Soy con el alma vacía De tanto no haberte visto De tanto no haberte visto Soy con el alma vacía Un poco de agua es provisto Y calle de melancolía Solo la pasión de Cristo Se compara con la mía Me condenan por quererte Por amarte me han juzgado Por amarte me han juzgado Me condenan por quererte Me condenan por quererte Y por amarte me han juzgado Por amarte me han juzgado Y me condenan por quererte Me han flagelado tan fuerte De espinas me han coronado Y en el dolor de no verte me siento crucificado Nunca lo hubiera previsto y en cuidas me convertí En cuidas me convertí, nunca lo hubiera previsto En cuidas me convertí, nunca lo hubiera previsto Nunca lo hubiera previsto, en cuidas me convertí Pero en otra Biblia existo, porque siento esto en ti En vez de entregar a Cristo, yo quiero entregarme a ti Lunes y martes deseo Que el miércoles traiga el don Lunes y martes deseo Lunes y martes deseo Que el miércoles traiga el don Que el miércoles traiga el don Lunes y martes deseo De un jueves santo en queoteo El viernes de mi pasión Y el domingo que te veo Eres mi resurrección Que el miércoles traiga el don